Los gobiernos de Estados Unidos y México lograron un acuerdo de seguridad para retomar la importación de aguacates y mangos desde Michoacán. Agustín Olayes tiene más información. La crisis por el bloqueo comercial al aguacate michoacano terminó. Y el embajador Ken Salazar anunció que se reinician las exportaciones de aguacate y mango de Michoacán a Estados Unidos, paralizadas por un incidente de seguridad con dos inspectores estadounidenses. Es de asegurar que cada uno de los empleados de nosotros tenga esa seguridad para que puedan hacer su trabajo como lo han hecho por muchos años. Pero la medida aún es insuficiente para muchos productores en Michoacán que durante una semana dejaron de enviar 75 millones de dólares en aguacate y mango. Además, dicen que están cansados de las extorsiones y los secuestros. Queremos trabajar con el gobierno federal, gobierno estatal y nosotros mismos los productores en esos mecanismos de seguridad. Por eso el gobierno federal y estatal se comprometieron a redoblar esfuerzos para reducir notablemente la incidencia delictiva en las regiones productoras del oro verde. Se está normalizando. En su conferencia mañana era el presidente crítico que Estados Unidos hubiera dejado de importar el aguacate mexicano. No es ese el modito, para qué tanta prepotencia, para qué tanto hacerse sentir. Mi estimado embajador. Más tarde, desde Michoacán, ambas naciones anunciaron un plan conjunto de trabajo. Podamos sustituir a los inspectores de AFIS, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con inspectores nacionales. Acuerdo que también incluye garantizar los derechos de los cortadores de aguacate de 53 municipios que por el veto dejaron de recibir sus salarios. En la Ciudad de México, Agustín Olaiz, Telemundo.